Para terminar diré que consideramos estas elecciones muy importantes, porque España ha iniciado la recuperación y ahora mismo, en esta fase, si volvieran a ganar los socialistas, podría volver con ellos la crisis, porque volvería con ellos la incertidumbre y la desconfianza. España ha conseguido empezar a recuperarse y lo que en estas elecciones nos jugamos es que los ciudadanos confirmen esa recuperación o que vuelvan los socialistas, y créanme, estoy convencido, si los socialistas vuelven, con ellos volverá la crisis. Hemos hecho todos muchos esfuerzos y muchos sacrificios, todos los españoles y todas las españolas, durante dos años, para poder salir del bache. Y ahora que empezamos a asomar la cabeza, es justo en esta convocatoria electoral donde tenemos que confirmar que estamos de acuerdo con lo que se ha hecho y que, por lo tanto, queremos seguir en la escena de la recuperación una victoria de los socialistas. Ahora, ahora no se entendería, nadie la entendería afuera y, desde luego, lo que volvería a traer es incertidumbre, desconfianza y, probablemente, traería de nuevo la crisis.